La nueva guerra iraquí está de convertirse en un conflicto musulmán internacional. Es la inquietante alerta de la ONU. Irán, Siria y Bahrein responderán militarmente si los yihadistas uníes de ISIS destruyen los santuarios chiíes de Irak. Para lograrlo, los islamistas intentan ahora hacerse con la mayor refinería de petróleo del país. Controlar la llama de esta refinería, cual bandera se ha convertido en el objetivo de ISIS. Se trata de la refinería de Bahí, la más importante del país. Y por sus calles desfilan los miembros de ISIS exhibiendo sus triunfos, los tanques conquistados al ejército iraquí. Los insurgentes uníes conocen bien los pasos. Saben que haciéndose con el control del oro negro tienen mucho ganado en su acecho a Bagdad. Una batalla que se libra muy cerca de la capital. Situación crítica en Irak y la ONU advierte. Lo que está pasando pone al borde de una guerra internacional a Oriente Medio. Si el avance de los insurgentes uníes en Irak continúa, Irán, Siria y Bahrein, territorios dominados por chiíes podrían intervenir apoyando a Irak. Pero esta reacción podría provocar otra de mayor gravedad y dimensión, que implicaría la ayuda de suníes de todo el mundo a ISIS. Acción, reacción, que acabaría en una guerra internacional. Las consecuencias, éxodos masivos y llamadas a las filas de ISIS de combatientes extranjeros. Ahora toca medir los pasos. Uno en falso puede tener consecuencias imprevisibles. Lo sabe Obama, que de momento descarta la opción de bombardear por aire a los yihadistas, a pesar de que hoy Irak le ha pedido que lo haga.